La llamada de Alamor Ay, te mandan k'afo da si me rá Ay, te ke diáforo de ne ne gu Ure me pi reto Ay, te mandan k'afo da si me rá Ay, te mandan k'afo da si me rá Ay, te mandan k'afo da si me rá Ay, te mandan k'afo da si me ráto 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 Ay, de ti na to gana, ti na to gana, a na to tu nia Ay, de ti na to neri mo, to gosmo, ay de kaga, min anastasia Ay, de don ery, de don ery, no como, son, moj, de que don ery, moj, o bonzan. Altyazı M.K. Ay te da va macruya hasta xena, ay te cae mi Anaastasia Ay te da va macruya hasta xena, ay te cae mi Anaastasia Ay te da va macruya hasta xena, ay te cae mi Anaastasia Me da va macruya hasta xena, ay te cae mi Anaastasia Ay te da va macruya hasta xena, ay te cae mi Anaastasia O, Xis, Vero, Sambi, Mo, Ya No hay ni siquiera que me da igual que no te dices tu dios cálculos ¿Pero si no me ha enfisme? ¿No se ha hecho en la puerta de tu? ¡Ay, te da acá! ¡Ay, mi mavros te dan gereno! ¡Adi ti, ni, 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 tu da tu paz eno! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Mi amor se muestra, mi amor se muestra, mi amor se muestra. No me llame, no me llame, no me llame No me llame, no me llame Ch tipo mi llame, llame, la llame Ch type mi inherca, ylung al il para peace y si no y si no se ha hecho muchas cosas y si no 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 ¡Gracias! 1-1, 4-1, 4-1, 1-1, 1-0, 해� 나�ánto 1-1, 1-1, 2-1, 1-0, 000 Vaso so cero Sí, 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 sí. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!